Tu me amas tal cual soy, me sostienes con poder, en ti yo tengo el verdadero amor. Luz de vida es para mí, tu palabra en mi vivir, tú me guías con un tierno amor. No tendré ningún temor pues tú me guiarás y por lugares yo seguro pasaré. No tendré ningún temor, a mi lado tú estarás y a donde vaya yo conmigo irás. Nada puede ya faltar, me llenaste en mí Jesús, de tu espíritu y tu inmensa paz. Tristeza ya no hay en mí, solo alegría, gozo y paz. No tendré ningún temor pues tú me guiarás y por lugares yo seguro pasaré. No tendré ningún temor, a mi lado tú estarás y a donde vaya yo conmigo irás. No tendré ningún temor pues tú me guiarás y por lugares yo seguro pasaré. No tendré ningún temor, a mi lado tú estarás y a donde vaya yo conmigo irás. Jesús, amigo de verdad.